¡Hola! Hola, ¿qué tal? Aquí sale. Y yo de verdad, las caras son mortales. Con ojeras, con ojeras, con ojeras. Hoy salimos en el desfile de María de Guillén y ahora vamos a maquillarnos. Llevo el vestido aquí puesto y nos vamos a vestir y vamos a ensayar. Y nos vamos a estampar por la escalera. Antes de empezar el vídeo, quería decir que era un día bastante lluvioso. Pero nuestros pelos encrespados no evitó que las peluqueras de María de Guillén hicieran un trabajo fabuloso. Todo esto tuvo lugar en el salón de actos de la Biblioteca Municipal Miguel de Libres de Monte Quinto. Mientras esperábamos nuestro turno para hacer maquilladas y peinadas, no se nos ocurrió otra cosa que ponernos a ensayar. Una vez dentro del backstage, empiezas a darte cuenta de que esto va en serio y entran los nervios. ¡Qué calor! ¡Madre mía! ¡Socorro! ¡Madre mía, la del estrioporfi! Es que nunca he desfilado. ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Aaah! 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 Tras una breve explicación de María de Guillén, todas estamos listas y comienza el evento. ¡Suscríbete al canal! No other way, other way, tell me straight up, 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 I want it, 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 no other way, no other way, other way. ¡Suscríbete al canal! No other way, other way, other way, other way. No other way, other way, other way, other way. No other way, other way, other way, other way. No other way, other way, other way, other way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!